Ahí está. Con las talleres quizás por ahora lo llevamos bien porque de chiquita. Andábamos juntas. Y ahí en la casa de ella como un bicho. Juntas? Ajá. Ahí alguien le acortaba al bicho que íbamos a comer churros ahí y yo llegaba a tu casa a los que estábamos en aquella ola. Ah, sí, sí, sí. Pero era cuando estaba en la casa de adobe, la mía. Y estaba el palo de tamarindo, ¿te acuerdas? Ah, ya sé. Ahí está la torre ahora. Ajá. No, más abajo donde está el tamarindo. Ajá. De los señores que murieron. Ese bicho. Ese bicho sí lo miramos con la mayera. Ey, pero... ¿Te acordás que las dos nos poníamos a cantar? Y nos poníamos a cantar las dos. Nos poníamos a cantar para que lo escuchara el bicho y siempre... Y cuando salía nos emocionábamos, papá. Pero, o sea, nunca tuvimos... Nunca tuvimos nada con él ni nunca... Sino que nos gustaba a las dos. Ajá. Y de lejos le gritábamos, pero nunca es como que... Sí, los pegaron porque supuestamente le dijeron a... A mi mami y a la Jenny que allá los habían hallado con él y camasándolos. Ajá. Y de que eran mayores de ustedes. Sí, era mayor. Era mayor. Entonces... Pero ese fue para Estados Unidos. Pero la cosa es de que como le contaron eso a mi mami y era paja porque... O sea, nosotros no lo cuenteábamos, nunca nos fuimos a ver con él. Entonces... Como trece quizás, papá. No, sí, como... Como trece teníamos. Entonces la cosa es de que... La castellera está más grande que la castellera me lleva por... Tres años creo yo, dos años. Vaya... No sé, pero... No... Entre las dos es que nunca... Porque las dos podemos hacer... Pero mire, mire, ve. Entonces esa vez como le contaron mal a mi mami y... Bueno, a las dos mamás porque no era cierto, obviamente. Este, esa vez se enojó mi mami y me dijo que quería que me dejara la castellera. Y nos alejamos un tiempo, va. Nos alejaron. Nos alejaron. Y yo sí lloraba porque como yo solo con la Nayeli pasaba... Y entonces mi mami ya no me dejaba venir delante. Porque era... Porque supuestamente era que... Que nos habíamos ido con el bicho. Es sin nada que ver. ¿Y me salió ya? ¿Cuántos años tenés? Veintiuno. Pues que ya sabía que no me miraba. Veintiuno. Y yo tengo diecinueve. Si hubieran seguido juntándose fuera... No! A ver si podemos... Esa lleva la Nayeli... O las Nayeli fuera locas. No. No se sienten por qué mami. Na, se sienten por qué mami. Se sienten por qué mami. Según el mes de nacimiento... Allí se ve que es... ¿Qué mami. No sé que es julio. ¿Qué mes? ¿Junio? Es julio. Es la mamá pamada que... Yo creo que son gemelas, pero a vos te asentaron un mes después. ¿Qué pesa? ¿Qué pesa? El tren. Por eso te asentaron un mes después. Lo que pasa es que a vos, como te perdieron allá en San Salvador, cuando te adoptaron, allá me fueron a asentar un mes y medio después. ¿Qué cama? El golpe primero fue a ella. No, hombre, yo cuando iba a la casa de la Casey, le preguntaba a ti y la Casey jugando a Free Fire. ¿Qué es eso? Viejo, el golpe primero fue a ella, se cayó la camilla. La pequeña era más chica. Y ella me la mata. Yo jugaba a Free Fire. Ajá, porque cuando estábamos chiquitas no existía eso usted. No existía, pero nadie sabía. No, porque a mí me dijo cuando estaba chiquita. ¿Verdad? Carrito. No, no tenía bonita. Pero se abrazaba a los chiquitos, pero no tenía que saber para las barras. Ah, sí. Estaba como la Heidi, que son las mujeres, las que van. Solo Barbie. ¿Qué decimos? Nada más crees que si hubiéramos seguido en el canal, así como la de Eddy, que se hubiéramos vencido abajo en el canal. Cata, leía cuando le di duro a la bicha aquella, no estabas en la escuela vos esa vez. ¿Cuál? Te habías salido ya. A la bicha del otro lado del río. A la bicha del otro lado del río, la morenita. ¿Cómo le diste duro? Sí. Estabas vos allí. La familia Gilo es ella. Es que mire, ve, lo que pasa es que... O sea, yo era... Porque en ese sentido a mí me gustaba hacer aseada. Mis calcetas me gustaba llevarlas bien limpitas, los zapatos también. Entonces, cuando a mí me tocaba la limpieza, yo andaba barriendo, va. Entonces, como esa bicha andaba regando, pero hacía unos charcos. Entonces, viene y cuando tiró el agua, me chispió todas las calcetas, pero no era solo de agua, sino que de lodo. Entonces, yo le dije yo, puya, vos tenés más cuidado. Entonces, viene la bicha pasmada. Y como yo me enojé, viene y me patea, o sea, con el pie me hizo así en la calceta. Vine yo, tiré la escoba y la calceta del pelo. Y yo era así, la andaba arrastrando, cama. Sí, una del otro lado del río, ¿eh? No, esa es la otra. La que es hermana de ella. Ajá, la Catherine, la Catherine. No, pero no, vos. Valle, yo nunca vi la ruta. No, pero sí. No, no. Va, que sí, vos, le, va. Y sola porque... ¿Qué pica? A ver pisto, ¿eh? ¿Qué pico? ¡Lodo! De lodo es para mí. Pero sí. Yo te voy a ir a malesto para que hoy va bien limpia de la escuela y que se le hagan. Y de esa vez ya no me habló esa bicha. Pero está bueno, mejor para mí. Ni hoy de grande, yo no te hablaba. No, el que yo no lo he visto. Ey puchica, es tu prima, ni modo. Lo siento mucho, pero... Me dio a la Nayeli ayer. No, deja verla. Tome usted la gana. A la sopa. Este, fíjese que eso es lo que le iba a decir, pues no le había querido decir, porque ustedes acaban lo pensando en comer, pero no. Este, que se ve que va bien adelantado. Es que eso es rápido. Porque, no, y la cosa es, lo bueno de eso al menos, es que las gallinas están bien blanditas. Ah, ajá, no son gallinas, están viejas. No sé, las di a las que ella, pero no sé, se metió a lavarla. Para que deslizara al aire. ¿Qué cosa te perdieron, vos? ¿Qué? ¿Qué cosa te perdieron? La gallina me ha tirado aquí. Ah, la gallina. Si es bicha. Si es bicha. Si es bicha. Si es bicha. Si es que qué es el chol. Si es hoy, qué es el chol. Este, baby, Mechi. 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 Cládi, ¿cómo? clave como la guapuchis que va a estar listas son gallinas, gallinas con yemas y todo pero son ponedoras es que estaban, estaban, estaban jóvenes, estaban jóvenes y la otra más bien iba a sacar y ya dejaron las nuevitas esos ponombas ahí, uuuh que rico pero suelta más a bola de gallina vieja va porque dice el dicho, no se si era cierto que dice que el caldo de gallina vieja usted tiene que saberlo porque lo dije en cada rato no, gallina vieja hace mejor caldo que dice usted, confirme claro, que no está la clave ya el caldo también hace buen caldo la clave como es gallina vieja hace buen caldo vos gladi ya no está por el trote mireme, y que significado tiene eso, gallina vieja hace buen caldo que es mejor una gallina vieja que una como esta pero que significado que la sopa de gallina de una gallina vieja tiene más sabor que la de una gallina joven y de uno, por experiencia ah, experiencia que son mejor para para experiencia, para cocinar para tomar agua pero ahora no, mamá, se equivocan porque ahora pueden más las jóvenes que las viejas yo no puedo no, 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 no crea nosotros las viejas no las quita eso deje de mentira ahora hay mal virtud inocencia antes era inocencia pero ahora yo no gladi, como podes decir vos que era inocente si es de los 14, 13 años andabas vos con cosas por eso, antes era o sea que podes decir vos de inocencia yo ya estoy vieja y me admiro cuando bueno vamos a era peor que la Angie no, pero mirad pero no pues si vos, mirad pues hablemos de otro tema la sopa no, la sopa no espérate, esto está bueno está bueno Dios límite como dice Felipe esto está rico vamos a chuparlo en el coche Dios límite ahora vas a creer que si yo me ponen así digamos, para vos no te mencionan pero ya te voy a decir cuando a veces dicen hagamos tal reto y yo me quedo como porque salen con unos retos para que me designoran de un solo vaya tan designora porque mirad hay cosas que uno de viejo yo, bueno yo soy vieja pero hay cosas que yo no sé todavía y ahora las bichas ya saben todo se acuerda la vez que estuvimos en la vida a cambiar de tema pues otra cosa que puedas decir no pues si es que yo no estoy hablando yo estoy diciendo la verdad por eso hija pero ya van a empezar que la lidia que vos que yo o lo de eso hablan ustedes no me refiero a eso hija que cambien de tema de lo que hacen ustedes cuando la tarde fue ah pues si vos vas a creer que me dices quiero me decir a un hombre ah no le dije yo que también de ese tema de ese tema de reto no hija pues si que ahora las bichas de este tiempo Jonathan ya no tienen nada de inocencia inocencia la inocencia a ver a quien veo así bien inocente de todas estas bichas a ver a quien veo bien inocente a esta bicha de verdad pues no pues yo sí soy inocente este camantando no hombre de catalella o no esta bicha si le da cara inocente yo no pare las dos caras cuando sí lo ojo así no más y te creo que a que Jonathan porque dice que ella no la han tocado solo besito le han dado ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay, por favor! ¿Para que deca de esa paja? Vaya, yo también he contado de que yo comía. Todos los besitos nos dábamos. Sí, por eso yo creo que sí. Les creo. Yo también, por eso pasé tres meses. ¡Aaah! 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 ¡Ay, no cambiemos de tema! ¡Aaah! Ya no me van gustando a mí. Mira a la cataleja, lloraba porque estaba preñada. Y esta que solo son novios, imagínate. ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Pero esa era parte del video usted! ¡Aaah! 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 Es como que la nadie le dijo que lloró cuando se iba a ir nano por video. ¡Qué diablo! ¡Aaah! ¡Seguramente! Estaba llorando allí. Le dijo cuando estaba chiquitilla y lloraba por eso. ¡Jama lloró por nano la nadie! ¡Sí! Cuando dijo que se había ido. Es que sí se había ido, de verdad. ¡Pero era cuando lo quería! Bueno, pero lloraste. ¿Y por qué se viene a repetir la misma historia? ¡Aaah! 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 ¡Aaah!